...y el programa de Joaquín salió en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Y alguien nos va a pagar regalías? En Sudáfrica, en Australia, ojalá. No, pues este video, creo que la Fuerza Aérea lo dio para la humanidad. Y pues bueno, en este caso, yo creo que ellos son los dueños, pero han sido muy generosos. Yo estoy muy agradecido con la Fuerza Aérea y con el Ejército de México. Fue un acto de honestidad supremo que ha sido altamente apreciado. El Ejército de Francia los ha felicitado, el Ejército de Brasil, en Bélgica, en muchos lugares de Portugal, realmente han sido reconocidos el esfuerzo y la apertura del gobierno de México y de nuestro Ejército. Esto, para recortar a la gente, fueron aviones de reconocimiento, ¿verdad, Jaime? Que veían si podían existir pistas clandestinas, narcotráfico, etc. Cuando entonces grabaron esto, pero solamente con una cámara infrarroja. Esa cámara infrarroja, para que la gente entienda, cata el calor. El calor de las aeronaves que vuelan con narcotráfico. Entonces, cuando las detectan, si no las pueden ver, las van a captar con calor. En este caso, estaban buscando un supuesto objeto que creían que era un avión y habían captado con una cámara normal y que después lo perdieron, lo vieron con la infrarroja y después apareció todo. Algo que me sorprendió de este video, Jaime, recuerdo que fue cuando el audio de los pilotos decía aquí lo tienes en la pantalla, pero no lo veo. Así es. Que es lo mismo que pasó con ese video de este joven. Nos están rodeando y luego nos están siguiendo. Y es lo mismo exactamente de lo del video de Pedro Ávila. Por eso es tan importante. Esto pone a México a la vanguardia mundial. Yo le pido a los jóvenes. Tengo un programa los domingos, Adal, en el Canal 4, aquí en Televisa, de 7 a 9 de la noche. Que si quieren ver, vamos a mostrar cómo lo hizo este domingo. No, el próximo domingo lo vamos a mostrar, cómo lo hizo Pedro Ávila nuevamente. Para que aquellos que quieran repetir el ejemplo, pues lo hagan, ¿no? Vamos al segundo video. Al segundo lugar. Es tu favorito. ¿Es mi favorito? Sí. No me digas, ¿es el del helicóptero? Sí. ¿Sí? ¿Verdad que sí sabía? Ese me gusta, es mi favorito. Es el segundo lugar. El segundo lugar. Pongan atención porque es mi favorito. Este video también ha sido muy atacado. Se decía que era un promocional de la compañía Sci-Fi, pero ya tenemos documentos secretos. Gracias a Santiago Iturria, investigador de tu tierra y allá de Monterrey. Gracias a él hemos concretado. Con documentos. Concluido con documentos, que este video es auténtico. Son documentos secretos, ya no tan secretos, porque hasta lo sabemos nosotros. No, pero no te los he enseñado. Pero si quieres que te apoye esta agencia de investigaciones, tendrás que pasarnos toda la información. De hablar. Lo haré. Quiero ver estos dos últimos videos, Jaime. Tendrás todo el apoyo de la NASA y de la CIA y del FBI. ¿Está usted convencido hasta el momento? ¿Me estás convenciendo, Jaime? Vamos a ver este video. Sobre todo, este video es importante porque fue un año antes de las Torres Gemelas. Ver ustedes. Esto está sobre ahí. Esto está sobre ahí. Esto está sobre ahí. ¿Por qué no nos... Extraordinario video, ¿no? Sí, se está asomando, está atrás Dime una cosa, ¿es una de las torres gemelas? La torre norte, la primera impactada A la altura del primer impacto Es como si estuviera señalando Luego simula el impacto Y luego se va, habrá sido una advertencia Una profecía, un aviso ¿Qué puede haber sido? Porque aquí hay una intención Esto no es gratuito, el objeto se va a dos kilómetros Y luego se aproxima a una velocidad Alrededor de ocho mil kilómetros por hora Y entonces Pasa unos... ¿Y que no hay agentes de tránsito en Nueva York Que vean esto? Me dicen, oye, ¿por qué nadie lo vio en las torres gemelas? Si no vieron los aviones, hermano Yo venía Ahora, en el inicio del video Cuando despega Como que deja algo, ¿no? Se ve que deja algo, no sé si lo podemos ver ¿Lalo? Sí, no, y cuando da el giro Sobre todo cuando da el giro Deja, este, como que hielo condensado Mira, aquí está Esas sí son las torres gemelas Ella es Bárbara Sincuranza Es una actriz De la ciudad de Nueva York Ella... Mira, ahí deja algo Ahí sí queda algo No, es una nube Que creo que estaba ahí Pero luego, mira, ahí sí Se ve como se desplazan algunos hielos Es como una nube, ¿no? Lo que estaba ahí Pues, hablando de hielos Y si nos echamos unas cubitas, Jaime, al rato Ahí está el video, Jaime ¿Y ahora cuál crees que sea el preferido? Jaime, te voy a decir algo, Jaime Hay... Hay operaciones secretas Que estamos haciendo en esta agencia Muy secretas Ya me está dando miedo Mejor lo vamos a dejar así Y ya me voy No, Jaime Has llegado demasiado lejos Ya lo hay Te voy a decir algo, Jaime Te voy a decir algo Y no lo tomes a mal Este video Ya teníamos conocimiento de ello Pero No habíamos querido sacar La voz pública ¿Por qué? La persona que nos dio el video John Caron Fue encontrado muerto En la cajuela de su automóvil Y era un Volkswagen Imagínate Imagínate cómo lo metieron ¿Qué me espera? Vamos a ver el primero, Jaime Si me convences de esto Tendrás todo el apoyo De la agencia de investigaciones Si no Si no, Jaime Yo creo que lo mejor sería Que tú y tu familia Se fueran de Estados Unidos Vamos a verlo Vamos a verlo Este fue dado a conocer En 1997 Es el video Que nos muestra A un alienígena En el momento En que está muriendo Tiene un pulsaxímetro Conectado a su cuerpo Vemos que se agita Pero vemos que Al mismo tiempo Está sufriendo Varios paros cardíacos Ahí vemos que su corazón Deja de funcionar Luego se vuelve a agitar Esto ha sido analizado Por diversos especialistas En pulsaxímetros Ya han llegado a la conclusión De que toda esta actitud Es absolutamente real Y la coordinación Entre la información Del pulsaxímetro Y lo que le está pasando Al ser Es absolutamente congruente Por tal motivo Aquí vemos que el ser Está prácticamente muerto Las personas que están Del otro lado de la cámara Están muy inquietas Se mueven de un lado Al otro Llegan a limpiarlo Porque el ser Está sangrando Tiene una hemorragia interna Se le ve parte De su cuerpo Se ve el pulsaxímetro Pero desafortunadamente Ya su cabeza está flácida Y esto es sin duda Un video impresionante Que merece Ser reconocido Como el video más impresionante ¿Tiene nombre y apellido esto? Tiene Pues el nombre y el apellido De la persona Que lo robó Del área 51 Del S4 Este video fue robado Del interior De una instalación militar De los Estados Unidos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que el público Me ha perdonado Jaime Tienes toda la confianza De esta agencia Todo lo que se diga aquí Será ignorado por nosotros Si llega a sucederte algo Nosotros desconeceremos Tu identidad Y desligaremos Cualquier relación nuestra Contigo Jaime Maussan Jaime ¿Sabes qué? No quise incorporar Hay un video Que en mi concepto Porque yo sigo pensando Que el caso de Jonathan Reed Es real Quizá no todos los aspectos Porque hubo muchas cosas Mucha manipulación Mucha manipulación Pero el caso es verdadero Y espero que algún día Este señor Y lo digo públicamente Cumpla con la palabra Que empeñó en este programa A mí me lo empeñó A ti y al público de México Yo espero que algún día Realmente cumpla Con esa demostración De alguna forma Aunque sea video Aunque sea video grabado De alguna manera Pero que lo haga Si realmente Pues quiere Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina